Mujeres rurales de León y Chinandega están trabajando en la técnica fitomejoramiento participativo para llevar un monitoreo de semillas, lo que va a permitir tener una mejor semilla adaptada al cambio climático, informó la coordinadora de mujeres rurales. Ya a partir de julio las mujeres empezaron a sembrar y se ha estado monitoreando la siembra desde la preparación de la tierra, que la técnica indica que hay que abonarla y ayudar a sanar la tierra con diferentes, con biofertilizantes, harina de roca, con pos, entonces para mejorar la tierra y un mejor rendimiento de la semilla. Y entonces esto se ha hecho de manera colectiva e individual. Y ahorita ya se están sacando las mazorques, entonces la idea es, ahorita lo que se está haciendo es las matas más robustas, las más hermosas, las que no se llenaron de plaga, se les está midiendo el tamaño de las plantas, el tamaño de las mazorcas y seleccionar la mazorca más fuerte, más vigorosa y que los dientes están, que todos los maizitos están alineados y que no están con espacios vacíos. Eso es lo que se está haciendo ahorita, actualmente, final de octubre y parte de estos días. Y esto fue en León, en Chinandega. Eso va a permitir, ¿cuál es la ventaja? Va a permitir tener una mejor semilla adaptada al cambio climático, un poco regenerada, podemos decirlo así, porque lo que plantean las mujeres en las cooperativas y los productores es que su semilla se ha degenerado. Nosotras pensamos en los próximos meses y tal vez para la primera del año que viene, contribuir con productores para que también, bueno, tuvimos reuniones con ellos de trabajar esta técnica. Fernández agregó que 13 cooperativas trabajan con dicha técnica. Que tiene semillas desde hace 15, 20 años, la semilla entonces, pero esta semilla se viene degenerando y lo que estamos haciendo ahora es mejorar la semilla para que vuelvan a tener mayores rendimientos. Están todas las cooperativas de León y Chinandega, estamos hablando de 13 cooperativas y alrededor de 200 mujeres que están impulsando esta técnica de manera colectiva e individual y en todas las parcelas, más de 300 parcelas agroecológicas, porque hemos capacitado a todas las mujeres, es decir, en todas las cooperativas, en las 13 se han capacitado a las mujeres con la técnica para las que no tienen tierra, que esa es la problemática histórica, lo hagan en sus parcelas agroecológicas y las que cultivan con sus familias en las parcelas ya más grandes, principalmente el maíz y los frijoles. Noticias 12, Darlene Tellez.